hola mi nombre es abraham requena y voy a ser el profesor del curso de apache cassandra entonces bueno hoy estoy aquí para hablaros un poco un poco acerca de qué es apache cassandra haceros una breve introducción bueno apache cassandra es una base de datos no sql vale no sé si lo conocéis pero por necesidad por la cantidad de datos que o por la evolución de los datos que hemos tenido en los últimos años ha sido necesario crear unas nuevas bases de datos que se les ha dado el nombre de bases de datos no sql que son bastante más flexibles a la hora de recoger datos a lo mejor desestructurado o semi estructurados mucho más flexibles que las bases de datos tradicionales son las bases de datos relacionales vale entonces para que lo sepáis existen cuatro tipos de bases de datos no sql están las bases de datos clave valor vale que son la key value que son unas bases de datos muy parecidas a un diccionario al fin y al cabo es tengo una clave y un valor o un conjunto de valores vale suelen trabajar en memoria y son muy muy rápidas por ello se usan principalmente para eso para conseguir mucha velocidad luego me muevo abajo y la base de datos de familias de columnas son unas bases de datos que como su nombre dice almacenan los datos en columnas en lugar de en filas como estamos acostumbrados con las bases de datos tradicionales vale casandra se sitúa aquí en esta en esta categoría en la categoría de familia de columnas luego subo arriba y tenemos las bases de datos de grafos vale una base de datos de grafos está formada por nodos y por aristas y tenemos las relaciones entre nodos la conforman las aristas vale una de las principales potencias de esta base de datos es que podemos almacenar información tanto en nodos como en aristas entonces por ejemplo yo puedo tener dos nodos personas un nodo persona con el nombre abraham y un nodo persona con el nombre juan y en la arista puedo decir son amigos y la fecha en la que son amigos puedo almacenar la información en la arista vale y por último en las bases de datos orientadas documentos que almacenan todos que almacenan los datos en forma de documentos que es un documento por un documento básicamente y muy resumidamente es un jason vale podemos almacenar los datos en jason al almacenar los jason tenemos mucha flexibilidad porque podemos almacenar más datos o menos y la base de datos no se va a quejar va a seguir funcionando vale bueno esto como breve introducción al no sql y simplemente ya hablaros de apache casandra que fue lanzada en el año 2008 y que fue creada inicialmente por facebook lo que pasa que luego fue traspasada a la fundación apache haciéndose open source convirtiéndose en una herramienta open source y bueno a día de hoy se sigue manteniendo por la fundación apache y está inspirada tanto en amazon dínamo como en google big table vale entonces para conocer o para comprender bien la base de datos casandra me gusta siempre comentar el teorema cap el teorema cap lo que dice es que un sistema distribuido vale no puede conseguir las tres las tres siglas del teorema que son consistencia alta disponibilidad y tolerancia particiones vale entonces lo que estamos diciendo es que nuestras bases de datos siempre se van a mover en la intersección de dos de las tres características pero nunca en el en el triangulito amarillo que sería la intersección de las tres vale bueno esto lo vemos más en profundidad en el curso pero simplemente comentaros que apache casandra está situada aquí en la ap vale en en alta disponibilidad y tolerancia particiones sacrificando un poco la parte de la consistencia bueno cuáles son las características principales que tiene apache casandra la primera de ellas es que una base de datos distribuida vale vamos a tener nuestros servidores distribuidos además escala linealmente que es algo muy interesante que significa que escala linealmente significa como muestra este gráfico de aquí que si yo tengo dos nodos voy a ser capaz de realizar 100.000 operaciones por segundo pero si tuviera cuatro si añado dos nodos más voy a ser capaz de realizar el doble 200.000 y si añado otra vez si vuelvo a duplicar sería capaz yo de volver a duplicar 400.000 vale eso significa que escala linealmente luego otra característica que tiene y también me parece muy interesante es que no sigo más es un patrón maestro esclavo sino que es peer to peer vale par to par que conlleva esto esto lo que conlleva es que si se me cae un nodo mi servicio puede seguir funcionando porque en el en el patrón maestro esclavo si se me cae el maestro pues bueno mi sistema puede caer no es tan simple como esto pero resumiendo sería algo así también profundizamos un poco más en el en el curso luego nos permite la escala la escalabilidad horizontal la diferencia entre escalabilidad horizontal y vertical es la siguiente la escalabilidad vertical es aumento mi máquina es decir yo tengo una máquina con 16 gigas de ram y la aumentó a 32 gigas de ram eso sería un escalamiento vertical el escalamiento horizontal es yo tengo una máquina con 16 gigas de ram y lo que hago es poner otra máquina al lado trabajando en paralelo también con 16 gigas de ram vale lo hago en horizontal bueno más características que tiene es que esto le dan a fallos esto esto le dan a fallos gracias a que posee la replicación de los datos es decir los datos cuando son escritos en un nodo se replican en otros nodos por ello si uno de estos nodos cae no pasa nada porque el dato está replicado en otros dos vale nos permite definir el nivel de consistencia usa el lenguaje cql que es un lenguaje muy 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 similar a sql lo trabajamos en el curso y luego permite también replicar en varios data center cada sería un anillo de máquinas casandra vale pues permite también que el anillo 1 replique sus datos en el anillo 2 vale bueno esa transparencia me gusta mucho porque resume muy bien las características de apache casandra de aquí me gusta destacar principalmente que es opens or bastante importante que la consistencia es ajustable es decir puedo en el teorema cap ir tirando un poco más de consistencia perdiendo otra de las de las siglas y y bueno y la y la escalabilidad que tiene una fácil escalabilidad vale esta base de datos es opens or vale pero es comercializada entre comillas por data stack que es lo que su su modelo de negocio es el siguiente es base de datos gratuita y cobramos por el mantenimiento y el soporte vale simplemente para que lo conozcáis y bueno para ir finalizando unas ventajas y desventajas como ventaja de casandra su alta disponibilidad es muy 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 interesante para para sistemas en el que una caída es crucial la tolerancia a particiones y el escalado y la cantidad de recursos que tenemos disponibles porque hay multitud de recursos como desventaja el conectar un nuevo nodo a la casandra no estaría fácil porque se tiene que poner de acuerdo con el resto de nodos entonces bueno eso conlleva un tiempo y en cuanto a a queries a pedirle nosotros queries a hacer select sufre un poco sufre un poco por debido a la manera en la que almacena los datos vale pero bueno aún así es una base de datos muy 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 potente que por ello es usada por por todas estas empresas por ebay por jihad por netflix spotify instagram bueno son empresas muy grandes que que usan apache casandra vale entonces bueno nada más simplemente si queréis seguir conociendo sobre sobre el curso os animo a que hagáis clic en este enlace que tengo aquí y